Tomando cerveza No llores chiquilla, no llores por mí Si he sido tu dueño pronto volveré Ayer entre la nube yo te conocí Y ahora que te conozco me muero por ti Todo el pueblo habla de nuestro amor Toda la gente sabe de que quiero a ti Cuidado ingrata con pagarme más Si tú me traicionas te voy a dejar Amalawa mrayacha kaisu no galagua Guarawaratinga y wakumte wakalachira Amalawa mrayacha kaisu no galagua Guarawaratinga y wakumte wakalachira Amalawa mrayacha kaisu no galagua Amalawa mrayacha kaisa no galagua Hei que three seronan Guarawar hagoup leisten a la��는 exaa Playa one day Conjeta vu thinking Bebec de la boa ¡Gracias!